Bienvenidos, amigos. Les quiero decir que vamos a tratar algo nuevo esta sesión. Reportando de aquí, del Capitolio, aquí estoy en mi oficina del Capitolio, y ahora es el primer día de la sesión. Acabamos hace como 10 minutos. Y lo que tuvimos ahora era la elección del presidente de la Cámara de Representantes. El que llegó a ser presidente por tercera vez es Tom Craddock. Yo voté en contra de él porque no estaba yo de acuerdo con este republicano que tiene un proceso, o hemos tenido un proceso que para mí no está ayudando el sistema que tenemos, sino que nos está llevando años antepasados cuando el sistema no estaba trabajando para la gente. Pero ojalá que tengan interés en lo que estamos haciendo. Les voy a estar haciendo reporte cada dos o tres días, a veces más que cada dos o tres días, dependiendo si tenemos algo que está pasando muy importante para nuestra comunidad. Pero gracias por su atención y adelante. ¡Gracias!